El candidato a la presidencia por el partido republicano se siente optimista de cara a las elecciones del próximo 4 de febrero. El doctor Rodolfo Hernández consideró que las últimas encuestas hacen pensar en un gran resultado. El candidato estuvo de gira por Pérez Celedón donde visitó algunas comunidades y tuvo reuniones con algunos empresarios. En donde es claro que el partido que más está aumentando es el partido republicano y pues eso da una evidencia de lo que puede ocurrir ahora en el mes de enero. Somos el partido que más crece, hemos crecido bueno casi un 200% en estas últimas tres encuestas. El apoyo en la calle es otro de los aspectos que hace pensar al exdirector del hospital de niños en cosas muy positivas para el mes de febrero. Me siento alegre porque la gente que me ve en la calle me muestra su cariño, me dice que va a votar por mí, que está respaldándome porque ve cualidades que han estado buscando desde hace tiempos. Ellos quieren un presidente que ya demostró en la función pública la experiencia de la función pública, que demostró 40 años de servicio los últimos 14 como director del hospital de niños sin cuestionamientos de ningún tipo. El mes de enero es un mes fundamental para los partidos y en el caso del republicano están claros que tienen que realizar la mejor ofensiva para capturar votos. Hernández tiene claro también que como se mueve actualmente los porcentajes, una segunda vuelta parece inminente. Sí, enero es fundamental. En este momento, si vemos, nadie tiene el porcentaje de intención de voto para ganar en la primera, así que es un hecho que vamos a la segunda. Lo que no sé es con quién voy a ir a la segunda, pero yo voy a estar en la segunda y voy a ganar las elecciones de Costa Rica y a partir del 8 de mayo seré el presidente de todos los costarricenses. En cuanto a la estrategia para este mes de enero, la tienen muy clara. Trabajo, trabajo y trabajo. Un gran voluntariado porque esta es una acción de voluntariado. Esto no es una acción que se hace con dinero porque la persona que utiliza en una campaña grandes cantidades de dinero no tiene el compromiso que la gente republicana está teniendo. Por ahí alguien sacó una noticia, seguro inspirada por el Espíritu Santo, porque dicen que nosotros hemos gastado mucho dinero. Pues yo no sé cómo lo hemos gastado porque lo único que tenemos son unos bonos. La visita del candidato republicano también sirvió para abrir un nuevo club en San Isidro del General, muy cerca de la estación de bomberos.